Y tras la promulgación de la LAIRREP, las diferentes compañías de nuestro país se han tenido que sumar al desafío de reciclar los elementos prioritarios establecidos en esta norma, entre los que se encuentra el neumático, producto que sólo la industria minera alcanza las 50.000 toneladas en desuso. ¿Qué se está realizando en Chile para generar sus productos a partir de este desecho? Lo conocemos en la siguiente. Es uno de los residuos que más desafíos ha generado durante el último tiempo en nuestro país. Neumáticos en desuso que los empresarios buscan sumar al proceso de economía circular en la cadena productiva de las diferentes industrias. En Chile más o menos se producen en general, tanto neumáticos mineros como otros, alrededor de 6,6 millones de neumáticos al año. Cifra que preocupa a los gremios medioambientales y a las industrias generadoras de este desecho, que concentra gran volumen, principalmente en el norte de Chile, zona en la que se encuentran parte de los yacimientos mineros. Pero dicen, el compromiso por eliminar estos neumáticos para el desarrollo de sus productos aún es un terreno que falta por explorar. El año 2019 no se recicló más de un 9%, es decir, hay 140.000 toneladas de neumáticos fuera de uso aproximadamente que están quedando en nuestro país. Un panorama que podría cambiar tras la promulgación de la ley de responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje REP, que llevó adelante la creación de un reglamento de reciclaje de neumáticos. Su principio fundamental, que es el que contamina paga, contaminar ya no sea gratis y al cabo de 8 años, a partir de 2023, o sea, el año 2030, ya se recicle prácticamente todos los neumáticos. Y es que según algunos expertos, las empresas mineras son responsables de la generación de 50.000 toneladas de neumáticos anuales en desuso, de un total de 150.000. Pero, ¿qué hacen actualmente las compañías mineras para eliminar o disminuir este número de productos prioritarios en la ley REP? Las propias empresas mineras, muchas de ellas tienen proyectos propios para hacerse cargo de sus propios neumáticos, independiente de la ley REP. Se está haciendo una serie de plantas, reciclaje del neumático, mediante la técnica de pirólisis. Y es precisamente esta la técnica que desarrollará durante los próximos meses Arrigonia Ambiental, planta ubicada en la región metropolitana en la que se degradará este producto elaborado a partir de caucho. Requiere simplemente un reactor de pirólisis, que es, en palabras lo más sencillas posible, una gran olla de presión, que calienta los neumáticos a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno, para producir la descomposición del neumático en varias partes. Será una de las plantas a nivel nacional que tendrá el desafío de ofrecer a la industria la eliminación de neumáticos, con el objetivo de generar nuevos subproductos. Nosotros lo condensamos a través de un proceso de enfriamiento para obtener un aceite, si tú quieres, una mezcla de hidrocarburos que pueden ser utilizados como sustituto de algunos combustibles. Combustibles, carbón mineral y acero son solo parte de los subproductos que genera el reciclaje de neumáticos, que poco a poco se abre camino en Chile y las autoridades esperan que se logren las metas autoimpuestas por la ley 20.920. El primer año de operación de las metas se deberán recolectar y reciclar el 25% de los neumáticos usados en la minería hasta llegar a la valorización del 100%. Desafío en el que los neumáticos, baterías, pilas, aparatos eléctricos, aceites lubricantes, envases y embalajes cumplirán un rol fundamental para avanzar en el camino hacia la sustentabilidad del país, pero solo si los ciudadanos y las diferentes compañías se suman al compromiso de reciclar.